Hola, muy buenas a todos. Estamos ahí en un nuevo vídeo en Infield Warfare, en el multijugador, para jugar con RikyRex. ¿Qué tal? Muy bien. Una partida de punto caliente en Retailation. Vamos a jugar con la FHR hoy y RikyRex... ¡Uy! Como he fallado de balas ahí. ¿No ha arreglado esto? ¡Mierda! ¿No ha arreglado esto? ¿Está parcheado? ¡Sí, tío! Más bien le han sacado la plaja, porque le falta la plaja. Eh... Nos están reventando el punto, eh. ¿Qué? ¿Tengo que serío el suicida? ¡Joder! ¡Venga, hombre! Pensaba que habías muerto, tío. Y ahora te ponen amarillo y digo, ¿por qué ponen amarillo? Yo también pensaba que había muerto. Pues nada, espero que os guste el vídeo, lo que decía, como siempre. Ya sabéis que si os gusta, pues podéis dejar like, ahí va muchísimo. Si este tío quiere morir. Y suscribiros si aún no lo estáis al canal para no perder los próximos vídeos. Este tío está detrás mío. ¿Qué le pasa? Vale, tienen el punto caliente y vamos perdiendo. ¡Uf! Aquí no me meto. Voy con un arma que de lejos es muy mala. La FHR. Te has levantado con una copera, ¿verdad? En tu zagai por ahí. Esto no me lo he esperado aquí. A ver si te activo. Vale. Joder, otro más detrás. Madre mía. Vale, tiro el vulto a ver si controlamos el punto. Vale. Y a ver si nos sacamos el vago avanzado. Joder, otra vez tienen el punto. Más de suerte que tienen. En la catedral está. Eso pone. Mata a otro. Ya está. Viene el laio al fondo. Vale. Cubro el otro lado. Voy a poner unas bajas, tío, que hago. Que son increíbles, te lo juro. ¿Qué dices? ¿En serio le he down? Cuesta de creer, ¿no? Vale, lo tienen otra vez el punto. En el edificio destruido. Vale. Me han tocado la narita con esa escopeta. Le he metido con la Banshee a la misma distancia. Me ha metido Hitmarker y me ha reventado. Y de cara... ¡Madre mía, chaval! No vuelvo a coger más escopeta. Mira. Joder. Vale, tengo el punto, pero creo que... No le queda mucho, ¿no? Está en medio, ¿no? Pasío del hotel, sí. Ya lo hago antes. Vamos a mirar. Tu robot los está reventando. ¿Cómo ha entrado, tío? Si el robot estaba detrás mío. Madre mía, ya te he ido a 60 para nada. El robot. No, si ponía alguien abajo. Vaya. No tenemos rachas. ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Madre mía. Después tú coges la bolsa y nos matamos, a mi, ¿verdad? Joder, tienes otra escopeta, pero... Les juro que está lleno de escopetas, ¿eh? ¿Oí? Bueno. No tenemos rachas. No tenemos rachas. Bien. Sincronización. el vulture controlas perfectamente los puntos calientes. Es bastante cerdo, la verdad. Pero bueno, es una racha. Como cualquier otra. Vale. Ahí va el Raúl, ¿no? La muerte. Pero soy capaz de colgarme aquí. ¿Ves? Y me retraza. Cuidado. ¿Es el problema o qué? Venían con un poco de ganas. Me he tirado a la siguiente. Está al fondo en todo. Fondo. Le damos con una escopeta. Un centímetro me ha ganado el suyo. Vaya puto respawn de mierda, tío. En la esquina del agua, ¿sabes? Con una tirada para delante me ha trolleado. Vaya tela. No puedo. Es que llevan spas, llevan... Guau, de todo, macho. Oye, agujero negro. Venga, hombre. Y se suicida, ¿sabes? Para tal de matarme. Venga, venga. Aún no es remontar. Hay que ir rápido. Vale. Vale. Perfecto. Vale. 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 Buah, a ver, esto lo he visto tardísimo Yo que iba a poner el wallrun tan feliz Oh no Nos quedan 16 puntos Quiero matar alguno, tío, ahí Toma, no he hecho Toma, fue una caza Si me he hecho las últimas 8 bajas me las he hecho yo Me he entrado ahí a muerte Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar like si es así, que ayuda muchísimo Y suscribiros al canal si aún no lo estáis Para no perder los próximos vídeos Hasta la próxima